¡Hola, hola! Espero que te encuentres súper súper bien. Tenemos un nuevo cabellito gratis, un cabello navideño de la creadora Jessy Sada. Esta creadora nos ha regalado un cabellito en tono azul algodón y ahora nos estará regalando este cabello de coletas rubio con puntitas rojas y unos moñitos demasiado bonitos. Aún nos ha dado a conocer el método de obtención de este lindo cabellito, pero al parecer será de igual manera que el anterior, es decir, por códigos, mediante un en vivo o mediante una experiencia. Realmente esto es una suposición y esperaremos a que ella nos dé toda la información. Así que muy muy al pendiente de sus redes sociales de la creadora y sobre todo también del canal para que no te pierdas este lindo cabellito. Es un cabello demasiado bonito y yo sé que muchos de ustedes pudieron obtener el cabellito que nos regaló y que aún quedan muchas copias para obtener en la experiencia de No te muevas. Así que si no has visto ese cabellito te lo voy a dejar aquí abajito para que lo obtengas, ¿vale? Coméntame qué te parece, es un cabellito demasiado bonito y a mí me encantaría tenerlo en mi inventario. Así que activa la campanita de notificaciones. Los saluditos del día de hoy son para Las aventuras de los bebés LucasFeliz UserDiagonalWZ It'sFia Y para Damaris No olvides dejarme tus comentarios, sugerencias y por supuesto regalarme una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales, nos vemos en el próximo video. Bye Bye